Cuando ocurre un hecho lamentable, soy más proclive a creer en las versiones extraoficiales que las que suelen dar las autoridades, ya sea la Policía Nacional, ya sea cualquier otro organismo del Estado. Créanme, rara vez ocurre que la versión que dan las autoridades como oficial es la veraz. La versión oficial, y es bueno que eso les quede a ustedes, sobre todo a las personas que siguen esta plataforma de manera continua, la versión oficial es oficial en función de salvaguardar los intereses de la institución del Estado, afectada y punto. ¿Cuál es la versión extraoficial? La que hemos recogido de cara a varios testigos que estaban en el momento trágico y lamentable cuando un menor de edad vio cegada su existencia tras el impacto, según dicen testigos, de tres disparos. Algo realmente indignante, humanamente estábamos. Miren, ocurre, y aquí paso a relatar el hecho para luego dar con la reflexión del lugar, que el policía viene pasando por la peluquería, una peluquería X en donde estaba un peluquero y su hijo, pero también tenía una bocina afuera, digamos en el entorno inmediato de su local comercial. Yo no sabía, pero digamos esa costumbre aún persiste. Recuerdo que en mis tiempos de adolescencia muchas peluquerías en efecto solían tener música a un volumen X que procuraba no pasar desapercibida. Entonces el policía comienza a quejarse en torno al volumen de la música a lo que el dueño del local dice que la música no está tan alta. Se van a una discusión que pasa a un forcejeo y aquí quiero detenerme, porque las versiones que tengo no logran precisar si el forcejeo se dio a razón de solo la discusión. A mí lo que me queda de esto es que por lo visto el policía trató de llevarse, de incautar el bendito equipo musical porque de otra forma no me hace sentido el forcejeo por la discusión. Entiéndase, el policía luego de la discusión con este señor procede a tratar de incautar el equipo de música y el ciudadano le hace resistencia. Es ahí donde supuestamente, esto tampoco me queda muy claro, se da un lanzar de gas y finalmente los disparos que le quitan, despojan de vida al niño. Ese fue el hecho, el hecho que culminó en esta tragedia. Esa es la versión extraoficial recogida de testigos en el momento mismo durante el carnaval. Y aquí tenemos que comenzar a preguntarnos cómo es que nuestra policía tiene por lo visto o algunos o muchos de sus miembros la violencia como primera respuesta para resolver cualquier interacción que no tenga, digamos, consenso, criterio de afinidad, de parecer con un ciudadano. Pero también yo no puedo creer que el policía en cuestión esté vestido así porque se supone que en una actividad, un carnaval, un asunto que es estrictamente cultural, o sea, ese policía, según lo que vi, estaba vestido como que iba para una guerra. Estamos hablando de un bendito carnaval. Estamos hablando de una actividad cultural en donde si hay presencia policial, digo yo, en mi ingenuidad, debería ser de otra manera, de otra forma. Lo otro es, ok, armas de fuego, disparos. Ese policía no tenía una macana u otro elemento menos comprometedor en términos de violencia. Me explico, un artefacto eléctrico con el cual usted puede básicamente, una vez en contacto con el cuerpo, pues minar al adversario, pero no un arma de fuego cuyo uso compromete al vuelo la vida del otro, que es a su vez la vida del prójimo. Entiéndase que hay muchos elementos a valorar aquí. Para la policía, someter a un ciudadano no necesita recurrir al vuelo a un arma de fuego. Están las cosas, los artefactos eléctricos y está también la defensa personal. Me explico, la técnica de aplicar llaves que paralizan, que neutralizan a una persona. Todo eso es válido antes de recurrir a las armas de fuego para que no ocurra, no solo con el niño, sino con una persona que cuando usted examina el asunto, bueno, este transgresor, entre comillas, de la ley, que quizás no sea el caso que nos ocupa ahora, no merecía una pena capital. Por ende, la conclusión en el momento era totalmente, no solo desproporcionada, sino legalmente improcedente. O sea, hay muchas cosas ahí que, digamos, se nos escapan. Pero también está el tema del ego. No podemos dejar deslizar lo psicológico en este caso. Entiéndase que simplemente un civil le dice a un policía, esa música no está muy alta, pero al policía le parece que es todo lo contrario. Entonces, a la segunda respuesta del civil, y digo civil porque recuerden que ese es el esquema de los policías, ya este último comienza a ver su opinión cuestionada. Y ahí, pues ya se ha creado un contexto puntual en el cual al policía le es imposible dejar escapar esta oportunidad para ejercer su autoridad y demostrarle al otro que él es quien tiene el poder. Pero si el otro no se deja someter con la simple palabra, pues entonces yo voy a echar mano de la máxima demostración de mi poder, que es en efecto un arma de fuego. Dicen, y esto ya es un poquito más extenso, y me niego a creer que esto haya ocurrido, esto que voy a decir ahora, de que al padre del niño se le dieron golpes, o se trató de someter para que él mismo se auto, digamos, incriminase con lo que le ocurrió a su hijo. De todas formas, hay que plantear algo. No descartamos que en lo adelante surjan otras variaciones del relato. Esto no debería sorprendernos. De hecho, ha venido siendo la norma en República Dominicana. Pero esas variaciones, curiosamente, no siempre vienen de las autoridades, porque una vez queda la versión oficial, ya es aún mucho más comprometedor cambiarla. Así que vamos a ver qué arroja la investigación de todo esto. De momento, nuestra versión extraoficial es la siguiente. Un conflicto entre un agente policial y un dueño de una peluquería en el seno mismo del carnaval de Santiago. El, digamos que el dueño del local no se, no se propuso o más bien no quiso acceder a la petición inicial del policía. Y por lo visto, ya esta es una lectura muy mía, el policía procedió a tratar de llevarse la bocina. Ahí se da el forcejeo y no en muy última instancia, sino a mediados de este hecha mano de su arma de reglamento, dispara y varios impactos caen lamentablemente en el cuerpo del infante, despojándolo de vida. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y esa es la versión extraoficial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El mismo directamente la investigación del lugar. Recordemos que Ten fue director regional de la policía en Santiago. Lo fue en varias ocasiones. Es conocido, es célebre en esa región y él conoce perfectamente cuál es el procedimiento que se utiliza o se suele utilizar en la policía cuando hay un agente involucrado en este tipo de situaciones. Ahora bien, Ten, que había escapado al radar del conflicto entre Pepe Vila y el general Brown, ahora tiene que asumir algo directamente que involucra a uno de sus agentes. Hay que decir, y esto no lo digo defendiendo a la policía, de que bueno, se puso bajo arresto a todos los, a toda la patrulla, todos los oficiales que estaban coincidiendo en espacio tiempo al momento de ocurrir la tragedia. Sin embargo, fue solo uno. Fue solo uno y esto nos da a entender de que la acción, digamos, desproporcionada y totalmente desatinada provino de un solo agente. Con lo cual, tenemos que, digamos, quitarnos el prejuicio de que había una horda de policías desaprehensivos. Ahora, lo que vaya a ser en lo delante, en este caso, el general Ten será determinante y lo será por lo siguiente. Y aquí paso ya a la parte política de todo esto. Hay muchos generales que no han visto con buenos ojos, con o sin razón, el accionar de Ten de cara a Pepe Vila. No estoy planteando que ellos estén en razón al exigirle a Ten que sea enérgico frente a Pepe Vila y que sea el actual director quien le ponga un alto a las declaraciones o al accionar de Pepe Vila. O sea, no estoy planteando eso. Lo que estoy diciendo es que este hecho puntual puede ser utilizado por ex jefes de la policía que no están contentos con Ten, con o sin razón. ¿Por qué? Por el tema Pepe Vila. Porque desde fuera, ellos lo que están viendo es a un director de la policía cómplice. Lo que están viendo es un director de la policía que procura salvarse él solo. Estoy hablando de algo que de repente quizás no han dicho otros colegas. Es un tema muy delicado, pero créanme. Lo que piensan algunos ex jefes de la policía es que el actual director simplemente está ahí como extensión de Pepe Vila y que le está haciendo el coro y no comprenden cómo un director de la policía se presta para eso. Entonces, ese asunto ya está en un plano político, en un plano de juego de poder. Y cuando se dan situaciones como estas, que ellos saben por dónde van los tiros, ellos, no nosotros. Es el tipo de situaciones que tiende a politizarse para, digamos, tejer una narrativa que justifique la caída de un director. Yo nunca he estado de acuerdo con eso porque sé que ese tipo de accionar lo que hace es crear una cultura. Una cultura de suma cero en donde yo no quiero esperar los dos años reglamentarios, creo que son dos años, de un director de la policía en el cargo para yo ser un candidato a jefe o director. No. Yo lo que hago es que comienzo a hacer por aquí y por allí para desestabilizar la gestión de ese director, ignorando que cuando yo sea director me van a hacer a mí lo mismo, a men de que yo no quiera. Me parece a mí más fácil, sencillamente, hacer un trabajo de lobby para que me nombran a mí cuando termine el periodo reglamentario de un colega general en vez de estar yo desestabilizando, en vez de estar yo saboteando. Porque cuando yo llegue ahí, a mí también me van a pasar factura en esa misma dirección, el que se va y el que quiere llegar. Así es como funciona la policía, señores. Así es como lamentablemente para nosotros se cabildea nombrar a un nuevo director. Y digo lamentablemente para nosotros, porque ese proceso siempre conlleva un camino de agitación social, que quienes lo padecen somos los civiles que salimos a trabajar. Ahí hay muchos generales que tienen conexiones con bandas delincuenciales y hay otros que tienen conexión con elementos internos que simplemente despachan. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando se dan hechos lamentables y confusos, en donde quizás este no sea el caso, esto pinta que fue un accidente. Pero hay otros casos en los cuales es tan confuso, pero si usted investiga un poco, se da cuenta de que hubo una mano ahí detrás. Una mano buscando calentar. Aquí todo el mundo sabe. Todo el mundo en el juego de poder conoce perfectamente cómo se maneja eso de los nombramientos al más alto nivel en la Policía Nacional. Estoy hablando de los directores. Entonces, este tema, TEN va a Santiago, dará la cara el propio director. Imagino la preocupación que tiene que tener el general TEN, ya en términos humanos, porque aunque se trata solo de un policía, él es consciente de que esto afecta la imagen de la institución. Y la verdad sea dicha, ningún director de la policía quiere que se vea mancillada la imagen del organismo que le toca dirigir. Una cosa es que ya nosotros como ciudadanía no confiemos mucho en la policía. Y otra cosa es que un director, asumiendo esa percepción, se echa el abandono y le importa un bledo si la policía actúa o no en función de él. A mí me consta que el actual director ha hecho cosas en la línea de regenerar la Policía Nacional. Ha emprendido acciones para dignificarla. Me consta porque he sido testigo de eso. No puedo ser mezquino. Sin embargo, también debo decir que hay un conflicto de afuera hacia adentro. Estos generales, que ya no forman parte de la policía porque están retirados, no están conformes, no están a gusto con la relación Pepe Vila-General TEN, pero ya ese es un tema político que de alguna manera el presidente tendrá que buscarle un bajadero. apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces.